En la línea telefónica, el senador Alberto Galarza, a quien saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida para escuchar su colaboración de este día. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes y adelante. ¿Hola? Bueno, no, no lo tenemos en la línea telefónica, de hecho hay un problemita para contactarlo, pero bueno, lo haremos en breve. Él nos va a platicar este día, así preparó su tema, rechazo de las propuestas del Ejecutivo Federal en torno a las dos nuevas comisionadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones por parte de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, además también de radio, televisión y cinematografía. En unos instantes más retomamos la comunicación con el senador Alberto Galarza. De hecho, mientras leía parte del comentario, estaba pensando en otra iniciativa, pero bueno, eso será un poquito más adelante porque ya está en la línea telefónica el senador Alberto Galarza. Senador, a ver si ahora sí corremos con suerte. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Josefina, con el gusto de estar contigo y con todo el auditorio. Adelante, senador. Gracias. Bueno, agradeciendo el espacio, quisiera platicarles acerca de un tema relevante que sucedió la semana pasada en el Senado de la República. Como muchas personas saben, una de las responsabilidades que tenemos los senadores de la República es la ratificación de nombramientos de algunos de los servidores públicos que propone el presidente para ocupar cargos en los organismos autónomos. El año pasado recibimos en el Senado las designaciones enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificar a quienes ocuparían dos puestos como comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicación. Estas designaciones son sumamente importantes ya que las personas que ostentan estos cargos lo hacen por nueve años y son los responsables de promover el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el país, llevando a cabo tareas de competencia, regulación, promoción y supervisión de la explotación del espectro radioeléctrico, internet y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicación. Por esta razón, el jueves pasado nos reunimos los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Radio, Televisión y Cinematografía para entrevistar a las ciudadanas Sayuri Adriana Coique Quintanar y Laura Elizabeth González Sánchez, propuestas por el Proejecutivo para constatar su idoneidad para ocupar estos puestos y ser ratificados. Desafortunadamente, a pesar de contar con las credenciales académicas y profesionales para cubrir el puesto, ninguna de las dos candidatas pudo responder directamente a los cuestionamientos de los senadores en temas específicos de gran importancia, tales como su postura en relación a la neutralidad de la red, la preponderancia, que son de los temas controversiales que actualmente se discuten en el Pleno del Instituto. Por consiguiente, la mayoría de los senadores que estuvimos presentes en la comparecencia decidimos no ratificar los nombramientos del presidente para que las dos candidatas ocuparan el puesto de comisionado. Nuestro país necesita que las y los comisionados del IFT defiendan con capacidad y responsabilidad la sana competencia y eleven la discusión del sector de la telecomunicación. Expertas y expertos que pueden responder con autonomía y sin temor a los intereses de la nación en el sector por encima de los intereses privados o del Ejecutivo. El lechazo a esta propuesta obliga al presidente a presentar nuevas candidatas para ocupar los puestos vacantes de comisionados del Instituto. En el Senado estamos comprometidas y comprometidos a ratificar los nombramientos de los mejores perfiles para el cargo. Es por esto que esperamos que cumpliendo con el principio de paridad, el Ejecutivo cumpla su parte proponiendo pronto a aquellas mujeres que estén mejor preparadas para ocupar estos importantes espacios para poder ratificarlas desde el Senado y que el Pleno del IFT esté completo para cumplir su tan importante labor. Esta es la columna del día de hoy, Josefina. Senador, pues nos escuchamos y nos vemos dentro de ocho días. Por lo pronto, muchísimas gracias y que tenga un excelente inicio de semana. Igualmente, Josefina. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.